¿Hasta cuándo podemos o debemos operar una hernia? Muchos pacientes nos preguntan, oiga doctor, bueno, es que yo tengo una hernia a veces de 6 meses que me la detecté, a veces de 6 años, a veces de una década y no sé por qué no me ha pasado nada, cuándo la debo de operar hasta qué punto me debo de esperar para saber que ya es momento por otro lado, del otro lado de la moneda, porque hay de todo, nos ponen a veces los pacientes, yo me la detecté un día en el gimnasio, sentí como un algo que se destapó, algo que botó, desde entonces me duele horrible y ya me la tuve que operar rapidísimo porque no soporto el ardor, no soporto el dolor una hernia de la pared abdominal, ya sea en el ombligo, cerca del ombligo, en la ingle o en cualquier parte de nuestro abdomen, se puede encarcelar se puede atorar el contenido de la pared abdominal, haciendo que ya no se puede regresar, esto hace que sintamos jalones, que sintamos incomodidades piquetes como de aguja, que no se quitan con nada, que tengamos que con el dedo, apachurrarnos y regresarnos la bola para adentro, este tipo de situaciones la verdad es que dependiendo de tu prioridad dependiendo de qué tanto te quieras a ti mismo y de qué tanto priorices tu salud, pues puede durar invariablemente hay gente que constantemente le duele la hernia y hay gente que quizás por irresponsabilidad o quizás por falta de prioridades, pues tarda años en operarse, las hernias si progresan el agujero, como lo es la hernia, se vuelve cada vez más grande y esto hace que bote cada vez más contenido por ejemplo, en los hombres, las hernias inguinales comienzan con una pequeña bolita en la pelvis y terminan con un bolonón en el escroto cosas como estas, pues nos dan la lógica de que estas van creciendo el agujero se va ensanchando esto no se convierte en cáncer, esto no se convierte en nada maligno ni progresa a cosas horribles pero es un agujero que constantemente se va a ir creciendo y que no solamente se va a ver mal estéticamente, sino que siempre está el riesgo de que lo que sale por ahí se atore, ya no se vuelva a meter y esto comprometa la irrigación y la oxigenación de ese tejido convirtiéndose así ya en una hernia encarcelada y teniéndola que operar esta vez ahora de una manera urgente haciendo abordajes como sea pertinente y operándote pues donde caigas la intención de poder fomentar este video de prevención es entender qué pasa con estas hernias y poder programarlas si ya me molesta, si ya me duele, si ya me afecta y ya se ve y ya se nota y ya me molesta la opero de manera programada ponemos una malla y sin prisas, sin urgencia resolvemos el problema ya hemos hablado en otros videos cómo la operamos, si abierta, si laparoscópica qué tipo de mallas cuánto cuestan las mallas y eso lo podemos ver en otra ocasión saludos gracias 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 gracias